Vamos con nuestra compañera Rocío Cruz, quien se encuentra en Comasagua, donde las autoridades han presentado un balance de los operativos realizados en los últimos días en ese municipio, tras hechos de violencia registrados en las últimas horas. Rocío, buenas noches, te escuchamos. Adelante. Hola, buenas noches, compañeros. Vamos a poder saludarte, Roxana. Nos encontramos efectivamente en el municipio de Comasagua, donde en estos momentos están haciendo el traslado de más de 40 detenidos en este municipio debido a un cerco militar que establecieron a causa de un homicidio que se registró durante el fin de ese mini. También comentarles que entre estos 40 detenidos, pues estarían los responsables de dicho el pueblo. Ahí se escucha parte de las patrullas que están haciendo este traslado. Les comentaba anteriormente que entre estos 40 detenidos, pues se encuentran los dos responsables de este homicidio. Uno de ellos es Carlos Antonio Valladares Corea y el otro es Carlos Alberto Mancía Pérez. Son más de 40 los detenidos en este lugar desde hace algunos, bueno, desde el día de ayer que se mantenía este cerco militar en esta zona y que de acuerdo con lo que acaban de decir, las autoridades van a continuar hasta que sea necesario. Escuchamos parte de las declaraciones que brindaba tanto el director de la Policía Nacional Civil como el ministro de Justicia con relación a estas detenciones y a este procedimiento que todavía se está realizando aquí en el municipio de Comasagua. De plática de planificación, sin embargo, tener aquí a estos dos terroristas enfrente e hincados ante la población y sometidos también de ahora en adelante ante la justicia, nos confirmó que eso que planificamos ha dado muy buenos resultados, primero porque nos permitió acorralar a estos cobardes terroristas y también nos ha permitido desarticular grandemente a esta clica Whitmer Loco Salvatrucho que estaba operando en esta jurisdicción. Pero además nos ha permitido percibida, pero además nos ha permitido percibir ese calor y esa demanda de nuestra población. Por el delito de homicidio, por la extorsión, por la conspiración, también anunciamos que lo que llevamos hasta este momento en la orden directa que nos dio el señor presidente de la República a través del Gabinete de Seguridad, llevamos más de 40 capturas y vamos a continuar. Queremos dejarle bien claro a las estructuras criminales que la Policía Nacional Civil, con ese apoyo determinante de la Fuerza Armada de El Salvador, vamos a continuar combatiéndolos y vamos a seguir poniéndolos a disposición de la justicia. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos parte de las declaraciones que brindaban las autoridades hace algunos minutos. En pantalla tenemos parte de lo que se está viviendo en este municipio con relación al cerco militar que fue establecido el día de ayer, bueno, a más de 24 horas en este lugar a causa de un homicidio registrado el día sábado. Vemos bastante presencia militar. Contarles que nosotros durante el recorrido, desde la entrada, pues se tiene, se está verificando la documentación de las personas que están ingresando, tanto en vehículos como también las personas que entran caminando. Se está verificando la documentación para verificar que no tengan antecedentes penales y evitar pues que se registren más hechos de violencia. Como lo mencioné en un inicio, se reportan más de 40 detenidos en este lugar debido al cerco militar que ha sido establecido en este, en esta zona, en este municipio y que va a continuar según lo que han dicho las autoridades. Esto, pues hasta que sea necesario, hasta que consideren que han desarticulado las estructuras criminales que operan en dicho lugar. Esta es parte de la información que tenía para compartir con ustedes. Entonces, con esto retorno las señales.